Bueno, vamos a hablar de promociones. Voy a intentar ser breve que ya sé que estaréis todos un poco ya caninos, pendientes de la comida. Gracias, señora presidenta. Empecemos a liberarlos a OCA y otros clientes que estaban en un modelo de Community Edition nos empiezan a pedir desarrollos aprovechando esta nueva funcionalidad comercial que les ofrecía esta nueva versión. Entonces, se empiezan a publicar módulos en el ya existente OCA, el workflow. Y, bueno, empiezan a salir un montón y decimos, oye, vamos a abrir un repositorio nuevo que se llama SharePromotion. Y ahí es donde nosotros empezamos a liberar y a desarrollar todas las nuevas funcionalidades que queríamos compartir con el resto del mundo. Y así, igualmente, otras empresas han estado haciendo lo mismo. ¿Cómo funcionan? No me voy a distender mucho en cómo funcionan las promociones. Pero, bueno, si queréis, tenéis, bueno, no es como que se pueda copiar esto, no son enlaces muy cortitos, pero, bueno, estos son enlaces de las formaciones de Odu que tenéis en la página de Odu. Y este otro enlace es un webinar de estos que hacen Odu en el que explican pormenorizadamente cómo funcionan las promociones, cómo configurarlas, etc. Pero, para que os hagáis una idea, básicamente una promoción siempre se va a evaluar contra un pedido de venta. Esto significa que cuando yo tengo un pedido de venta y Odu evalúa si hay promociones aplicables a ese pedido de venta, lo primero que se hace es pasar todas las promociones que se pongan en cola para ver si son candidatas a que se puedan aplicar ese pedido. Y lo primero que se hace, promoción por promoción, es decir, oye, ¿cumples las condiciones que están configuradas en esta promoción para aplicarla en este pedido? No, pues vea, fuera que sí, pues te doy el regalo o la recompensa, que es la que está configurada en el pedido, en la promoción en sí, ¿vale? Tenemos Odu de base te permite regalar descuentos, te permite regalar productos o te permite regalar gastos de envío, ¿vale? Pero esto a nuestros clientes pues se le quedaba un poco escaso, sobre todo, y sobre todo además Odu tiene una forma de aplicar las promociones que no es muy, que no suele contentar mucho a la gente, ¿por qué? Porque aplica, añade una línea adicional para la promoción, para, digamos, el descuento, en vez de ponerlo en el, oye, tengo un producto tal, pues te aplico un porcentaje de descuento sobre ese producto, añade una línea adicional o tengo un regalo, que es lo más sangrante, tengo un regalo, oye, regalo tal producto, no, tienes que añadir el producto y luego te añade una línea de descuento con el importe negativo sobre ese producto. Esto fastidia, pues, análisis de márgenes sobre ese producto, era un poco tal. Vale, entonces, bueno, aparte de que, bueno, hemos desarrollado todos estos módulos, ¿vale? Recordad que el esquema anterior en el que decía, bueno, hay módulos de condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones tienen que cumplir? Pues extendemos las condiciones posibles que se pueden aplicar sobre esos productos. De recompensa, oye, yo quiero más opciones de recompensa para recompensar más posibilidades de configuración de recompensa. Módulos de usabilidad, etcétera, pero vamos a centrarme, porque lo que os quiero enseñar es algo chulo, ¿vale? Que es este módulo que hemos desarrollado, que se llama CellCuponSelectionWizard, y este módulo parte del siguiente planteamiento. En vez de hacer que el cliente, teniendo una promoción, vaya a escoger los productos y decir, oye, con este pedido yo puedo acceder al regalo este que debes hacer, no, 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 vamos a darle la vuelta. Yo tengo la promoción y el cliente directamente le aplica la promoción y el Odoo le configura el pedido para que pueda acceder a ella. Bueno, vamos a verlo gráficamente, que se ve más rápido. Voy aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todos estos módulos que habéis visto antes están aquí juntándose unos con otros para conseguir hacer esto que os voy a enseñar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esta página web y tenemos una página de promociones en las que yo puedo ir publicando promociones. Esto es un módulo, os puede poner una imagen así promocional chula, un mensaje así atractivo y este botón de aplicar, ¿no? Normalmente en Odoo vamos añadiendo productos y de repente a lo mejor tengo un código y digo, aplica promoción o de repente me salta un descuento y no sé muy bien tampoco de dónde me ha venido, ¿no? Entonces, aquí le damos la vuelta. Digo, aplica promoción. ¡Pap! Me sale aquí para que configure la promoción encima. Tengo opciones de promoción, me dice cuántas unidades tengo que añadir de cada cosa para poder disfrutar de esta promoción. Le digo, pega, ponme esto. Le doy a aplicar y ya está. Ya tengo mi regalo. ¿Vale? No he tenido que ir a buscar la caja de almacenarse, la caja de administración de cable esta. Y encima añadir los rotuladores para que le regalen los rotuladores. Facilitamos el proceso de disfrute de canjeo de las promociones para que el cliente nos compre lo más rápido posible. Ese tiempo de venta que suele ser bastante crítico para la gente que analiza estos procesos en los e-commerce. Entonces, ¿cómo configuramos esto? Vale, vamos al backend. Bueno, aquí está el repositorio de S-Promotion, todos estos módulos que hay. Luego volvemos un ratito sobre ello. Tengo aquí mi promoción. Para los que no conozcáis las promociones de Google, se configuran en ventas, tanto en ventas como en website, en el menú de producto, programas de producciones o programas de copones. Son dos partes muy parecidas. Las propiedades son prácticamente iguales. Lo único que es como si canjean después la diferencia. Entonces, yo he configurado, habéis visto que tenía yo la opción. Lo que os decía antes, tenemos unas reglas que debe cumplir el pedido para que se pueda aplicar la promoción. Y luego, más abajo, esta es la parte de configuración de la web. Una recompensa que le voy a dar yo al cliente. Entonces, aunque esta pantalla, cuando la veis por primera vez, parece muy abrumadora, realmente es bastante sencilla si las partes en esas dos categorías. Entonces, ¿qué he hecho yo? Digo, bueno, tengo esta condición que es obligatoria. Habréis visto que había, oye, te voy a añadir este producto sí o sí, porque es que es obligatorio. Y en cambio, en estas dos, que es la unidad que he añadido de uno de los productos, me dice, le digo, no, esto hazlo opcional y cualquiera de los dos que sumen uno. Podría decir, oye, tengo tres productos y cualquiera de estos, tiene que haber tres de cualquiera de estos dos. Entonces, podría poner tres de uno, uno y dos, ¿vale? Cualquiera combinación de esas sería válida. Estas otras son opciones típicas de Odoo, ¿vale? Aparece por aquí alguna otra opción de módulos nuestros, como esta de compatibilidad y incompatibilidad entre promociones, ¿no? Digo, oye, esta promoción que no se aplique, si está aplicada esta otra, porque no quiero regalar dos cosas, una cosa de una y además otra cosa de otra, porque no me sale a cuenta, ¿no? Y esta es la parte de la lista de regalos, ¿no? Aquí lo que hacemos es, lo que ofrecemos es la posibilidad de, oye, puedes regalar una cosa igual que Odoo Base, ¿vale? Lo que pasa es que comportándose de la forma que esperaría uno aplicar un descuento cuando lo haces a mano, cuando haces un regalo, haces una línea de pedido con el producto que sea y lo haces al 100% de descuento. No hayáis otra línea de servicio y, ¿vale? Odoo, automáticamente, que es un servicio, no tendría ninguna utilidad. Y ofrecemos la opción de que el cliente o el comercial, porque ahora veremos que esto también se puede utilizar en backend, pueda elegir qué regalo va a disfrutar el cliente. Esto es la configuración que hemos visto al principio en el sitio web, para elegir aquí una imagen, la que me apetezca, un texto, y poder decir si esta promoción está publicada o no, ¿vale? Entonces, estos son módulos que extienden la base. Vamos a hacerlo en backend, ¿vale? Vais a ver qué es parecido. El componente está bastante reutilizado. Y, digo, aquí nuestro amigo Brandon Freeman. Y está el comercial aquí rellenando un pedido y, de repente, ¡uy! ¿Qué es esto de aquí? Tengo aquí un icono de un regalito, lo voy a pinchar. Dice, anda, si tengo aquí promociones disponibles. Venga, ¡guau! Pues qué guay. Le quiero regalar una papelera y le voy a poner, es requisito para la promoción, que le añada un drawer que es black. Me rellena las líneas y ¡hala! Pues ya está hecha la venta y el cliente con su papelera de regalo. ¿Vale? Entonces, esa sugerencia que le aparece al cliente ahí, pues también. Y, además, eso también funciona en el backend. Si quito la promoción, ahora ya no tengo todas las condiciones necesarias para la promoción, solo tengo uno de los productos que hay. Pero el programa, o sea, el carrito, directamente me sugiere que, como tengo este producto en el carrito, oye, a lo mejor te interesa configurar esta promoción y llevarte una papelera de regalo. O sea, pues genial, a lo mejor, pues sí. Entonces, pues bueno, parece sencillo, ¿no? Pero todos estos módulos que veíamos antes, al final están trabajando ahí en armonía para conseguir dotar de esta experiencia de usuario a Udo. Os enseñaba, os mostraba antes, antes veíamos aquí, están aquí todos estos módulos. Bueno, algunos están en propuesta, pero bueno, este es el repositorio, este es el Promotion, que es donde tenemos todos los módulos que estamos desarrollando, nosotros y otros contribuidores. Estos que os he mostrado, los más chulos, pues están todavía aquí en Pull Request, pero bueno, son completamente funcionales. Están nuestros clientes nuestros que ya los tienen, ya los llevan utilizando durante bastante tiempo. Hay otras propuestas de otros contribuidores que también son bastante interesantes. Últimamente no tengo mucho tiempo de revisarlas, pero hay algunas propuestas que están chulas. Y bueno, pues tengo aquí la diapositiva última mía, que es, no deciros más que contribuir. Esto es una comunidad de software libre. Y bueno, pues cualquier propuesta, cualquier issue, tenéis el canal de comunicación, es GitHub en este repositorio que os he enseñado. Y bueno, estaremos encantados de hablar juntos. Vale. Aplausos